El club de fútbol Toluca aprovechó la ventaja numérica y derrotó 2-1 al América en partido de la fecha 12 del torneo Clausura 2018 de la Liga MX, disputado en el Estadio Azteca, con lo que asumió el subliderato de la clasificación general. El equipo capitalino no pudo aprovechar el gol tempranero del delantero Renato Ibarra para manejar el partido, pues sufrió la expulsión del defensa Bruno Valdez al minuto 34 de la primera mitad, lo que cambió por completo el trámite del juego. El empate de los mexiquenses cayó al minuto 9, obra del mediocampista Rubén Sambueza, quien volvió a la cancha del Estadio Azteca para enfrentar a su ex-equipo, mientras Osvaldo González puso el 2-1 definitivo al 80. Los técnicos Miguel Herrera y Hernán Cristante salieron expulsados al minuto 70, luego de una confrontación entre ambos que derivó en empujones e insultos. Con la victoria, Toluca llegó a 24 puntos y asumió el subliderato de la clasificación, solo por detrás de Santos Laguna con 26, mientras América bajó al tercer puesto con 21 unidades.